Soy Yanela Díaz de Los Ventones, provincia de Chacú. Soy Yanela Díaz de Los Ventones, provincia de Chacú. Soy Yanela Díaz de Los Ventones, provincia de Chacú. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Amén. Tengo una frase colgada entre tu boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me vea llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más.